El Ayuntamiento de Morelia y miembros de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora Canaimpa en Michoacán realizarán una rosca de reyes monumental, señaló la Secretaria de Turismo, Telma Quique Arrieta. El día 6 de enero, y por eso les agradezco también que estén aquí nuestros amigos de Canaimpa, hacemos un trabajo coordinado nuevamente por el DIC municipal, con quien con Carla, con la Presidenta de TIC y con todo su equipo de trabajo, hemos realizado estas acciones, así como con el Secretario José Luis Gil, para poder lograr la rosca de reyes, la tradicional rosca de reyes. Realmente yo agradecerle a la Canaimpa el esfuerzo que hace, muchísimas gracias porque de alguna manera ellos subsidian al Ayuntamiento parte de la producción de esta rosca. Aquí Quique Arrieta apuntó que la rosca tradicional medirá 2000 metros y participarán en su elaboración más de 300 panaderos utilizando 3 toneladas de insumos. que se va a exhibir en la avenida Madero, nuevamente desde la Morelos hacia la zona, entre la rosca que es gratuita, y que bueno, va a haber sorpresas de parte del DIC, y acá más va a comentar también este tema, pero bueno, hay ahí obviamente el tradicional muñequito, que bueno, quien se saque, es un muñequito, no tendrá que comprar tamales, tendrá que canjearlo en uno de los módulos que está votando el DIC del municipio, para que los niños se lleven una sorpresa a casa. La funcionaria señaló que el evento se llevará a cabo el próximo 6 de enero en el Centro Histórico de la capital michoacana, y añadió que podrán canjear el muñequito en las oficinas del DIF Municipal. Para Cuasar TV, César Hernández.